La tienda Tsunami Store inauguró una nueva sucursal en Multicentro Las Brisas, en donde ofrecerán variedades de productos asiáticos a precios accesibles para los visitantes. Bueno, nosotros ya tenemos dos semanas de estar aquí, ya estamos ingresando lo que son los productos de anime, como ven las camisetas, figuras, peluches, todo lo que podamos. Y alza, ahorita se nos falta el área del piercing que iría acá en este lado, pero ya prácticamente ya hoy ya iniciamos la inauguración. En este establecimiento podrás encontrar un sinnúmero de opciones, animes coleccionables, peluches, accesorios, llaveros e incluso camisas de las bandas más emblemáticas del K-Pop para todos esos amantes del género. También tenemos cosas de K-Pop, videojuegos, películas, series, cartoon en general. Asimismo, los amantes de los doramas pueden visitar este nuevo espacio, donde encontrarán lo más kawaii para hacer un regalo a tu amigo o familiar en estas fiestas de Navidad y fin de año. Por lo menos lo que son las camisas, varía el precio según el diseño de la camisa. Lo común es 350 Córdoba. También tenemos unas que trajemos de México que su valor es de 450 Córdoba. Tenemos también hoodies en 35 dólares, también varía dependiendo del diseño. Peluches que van al precio desde lo sencillo económico de 350 Córdoba hasta 35, 40 dólares. Los esperamos, aquí estamos ubicados, como les digo, en Multicentro La Brisa, en lo que es frente a la óptica Matamoros. También estamos en Multicentro La América, segundo piso, contigo a Mundo Party. Estamos también en Las Colinas, segunda entrada a Las Colinas, contigo al Super Express. Y estamos también en Plaza Inter. Con cámara de Justin Morales, reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!